Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí tenemos la Raspberry Pi Queremos instalar Processing Processing es un programa de Lenguaje de programación para hacer arte ¿Vale? Vamos a instalarlo Primero lo descargáis de De la página misma de Processing.org Download Y os descarguéis la versión para la Raspberry Pi Nosotros hemos descargado la de 64 bits Luego lo que hemos Hecho es Esto viene aquí A descarga Este archivo, ¿vale? Lo descomprimí, extraer aquí Y se crea esta carpeta Processing 4.3 Y luego lo único que tenéis que hacer Es el archivo install.sh Abrirlo, lo podéis ejecutar En el terminal para que veáis lo que pasa Que es lo único que hace Crear un acceso directo en el escritorio Y asociar los archivos Y ya está Lo único que está instalado aquí en descarga Pero bueno, lo podéis cambiar de carpeta a otro lado Y ya lo ponéis donde queráis ¿Vale? Y luego abréis el Processing Haciendo doble clic Ejecutar ¿Vale? No en el terminal Esperamos un poquito Estoy viendo ahora mismo La Raspberry Porque no la tengo conectada a una pantalla Con el real VNC Weaver Pero de eso creo que se ve un vídeo Sobre cómo se instala Y cómo se conecta Tienes que saber la IP de la Raspberry Y ya está Poco me voy a conectar la Internet Aquí está instalado, ¿vale? Ya está Lo dejamos Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo Que lo que yo quiero hacer Es que hace un poco de arte En la SenseUp De la Raspberry Que salgan imágenes Dependiendo de algo ¿Vale? Hasta luego ¿Vale? Que salgan imágenes